Esta exposición que tengo el privilegio de anunciar hasta ustedes es una exposición que corresponde a la producción mía durante los últimos 25 años de pintura. Ese es el título de la exposición. 25 años de pintura que aquí están resumidos por supuesto en una pequeña cantidad de obras que en rigor debiera equivaler en la realidad a unas 5 veces más que esto. Pero aquí hemos tratado de hacer una síntesis de los principales períodos que en estos 25 años ha recorrido la pintura mía desde mi estadía en Venezuela hasta los últimos 15 años acá en Chile. La exposición tiene un recorrido que empieza en esta gran obra pintada en el 1984 y que entonces se puede ver sucesivamente en este conjunto de grandes obras que pertenece al ciclo llamado Iconografía de la Desesperanza. Luego vienen seis obras, dos de formato mayor que quedan en la misma que equivalen al ciclo del asedio a la ciudad de Calais durante la Edad Media, ciudad francesa que fue sitiada por las tropas inglesas en el 1300 y tanto. Y que es un hito histórico en la historia de Francia muy importante por el drama que supuso el incendio y destrucción de esa ciudad. Gracias. 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 La característica más notable de esta obra, diría yo, que podría señalarse como que es una obra de carácter expresionista, figurativa, digamos, no es abstracta, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Figurativa y que tiene especial o pretende especialmente identificarse con una visión un tanto crítica de lo que es la sociedad contemporánea, en el quebrantamiento que hay en la sociedad, una especie de injusticia que pareciera ya permanente, hecho por violencia que ejercen algunos sobre otros, algunos estados sobre otros, estados soberanos, y en general por una suerte de irrespeto a lo que es la situación del planeta y la vida humana como la entendemos nosotros en toda su amplitud. Entonces es una obra que, podría decir, tiene un cierto rasgo dramático, que por ello se va a expresar esencialmente a través de colores sordos, oscuros, como decimos en plástica, y un conjunto de figuras que aluden siempre al estado de destrucción, de invasión, de sojujamiento, de exterminio casi en algunos casos. Entonces, he tenido el agrado de presentarles modestamente a ustedes una síntesis de esta obra pictórica mía de los últimos 25 años de mi creación que abarca en un periodo de Venezuela y gran parte del periodo en Chile. Muchas gracias. 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 Gracias.